Música Me gané 40 dólares Me gané 40 dólares Por tan solo un dólar me llevé 40 dólares Me gané 40 dólares Y me gané 40 dólares Pelito sí cumple Y él sí cumple Los 40 dólares Y me gané los 40 dólares Soy Patricia Alvarado y me gané 40 dólares En la ruleta gira, ruleta gira Pelito Maraca sí cumple Soy Nelson Marsallo Participé en gira, ruleta gira Y gané 40 dólares Pelito Maraca sí cumple Así que el próximo ganador puede ser tú Uy, estás bien Guau, guau, guau Felicitaciones a todos nuestros felices ganadores Y usted puede ser parte ya de este equipazo de ganadores Que semana a semana se van ganando Tanto en la ruleta 1 como en la ruleta 2 40 dólares Premios de nuestros aportizadores Estamos creciendo gracias a usted Gracias a su gentileza y a mí Mua, queridísima gira, ruleta También invitamos a todas aquellas personas que quieran publicitar sus emprendimientos Vengan, vengan Coticen con nosotros Tenemos unos precios Realmente de apoyo A la gente que quiere emprender sus negocios en este tipo de pandemia No, hay que quedarse cruzado de brazos Vamos, rápido Haga un negocio Pelito se lo publicite Y va a ver el éxito garantizado Ay, como es garantizado también La vida útil de su vehículo Sobre todo cuando usted tiene un pichirín Un Volkswagen Una furgoneta Un Volkswagen escarabajo clásico Lo primero que tiene que hacer es asegurarse de ponerle repuestos de calidad Y la única persona que se lo garantiza porque es importador directo Es Martín Importador de repuestos Volkswagen Que está ubicado en la calle Juanca Vilca 1805 Y avenida del ejército Hoy Don Martín tiene un sinnúmero de repuestos de primerísima calidad Todo lo que usted requiera para la línea clásica de Volkswagen La tiene Don Martín Allí en Juanca Vilca 1805 y avenida del ejército Usted también puede pedir a domicilio sus repuestos O si el mecánico le dice Oiga, pero tráiganme rápido los repuestos Inmediatamente llame al 2367-102 O al 0986-936-386 Comercio de repuestos Volkswagen De Don Martín Estos chicos son tremendos Y ahora vámonos a refrescarnos un poquito Con la emoción que me da a mí hablar De la línea de productos Volkswagen de Don Martín Verá, imagínese A estas alturas en partido ya me dieron ganas de un helado Pero yo no puedo tomar cualquier helado I'm sorry, excuse me Eso me parece patético, patético, patético Porque yo prefiero los helados de... ¿Eh? ¡Golosita! ¡Ice cream! ¡Golosita! Ice cream, helados artesanales Que hoy nos entregan... ¿Qué cosa? ¡Helado! Pues no nos van a entregar zapatos Digo yo Así es que, así es que usted Así es que usted Se va a llevar un delicioso helado Pero no es muy chiquito No, no Se lleva su... Su tarrina de helado Con unas grajeas Con unos... ¿Cómo le llama usted? ¿Plip plop? ¿Cómo le dice? Toppings Los toppings O sea, las grajeitas que llevan ahí Frutitas y todas esas delicias Chocolatito En fin ¡Ay! Es una maravilla que no lo sabe Que es coger Además que vienen dos sabores En la tarrina, pelito ¡Dos sabores en la tarrina! Entonces vamos a ver En estos momentos Yo digo ¡Y la rueda! ¡Y la! Para ver quién se llevan Esas delicias de Colosita Ice Cream Hagan sus pedidos En la página de... Instagram Colosita Ice Cream El número 37 El número 37 Es el acreedor A este primer premio En esta ruleta Número 1 De hoy Sábado 29 de agosto Del 2020 Estefi Adrián ¡Oye! Estefi Adrián Se va de helado No, no es que se va así ¡No! 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 Se va de... ¡Heladito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno Y para que los demás lo digan ¡Ay! Es Estefi que se llevó! No, no, no Hay que tener envidia Por favor Porque ahora mismo Usted empiece a paladear ¡Miren! ¡Miren lo que sale en pantalla! ¡Yo! La Corvina de Sauces 8 De la Avenida Isidro Ayora Manzana 506 Solar 10 Con servicio a domicilio En horario de atención De 10 de la mañana A 21 horas Y sus teléfonos son 097-982-1152 Y el 512-7065 Gracias a la Corvina de Sauces 8 Usted va a disfrutar de un Corvinón ¡Ay! Que ese Corvinón Como se sale del plato Estuvo este fin de semana allí Imagínense Oiga Que delicia Porque ¡Ay! Me homenajeé ¿Con qué cosa? Un Sudado de pescado Con Camarones ¡Ay! Y con el jugo de maracuyá ¡Oiga! Que despate ¡Ay! No sé por qué Me dice alguien Pero ahí Quede yo Pues Pero yo se lo recomiendo A todos Vamos a ver Aquí se lleva la ruleta Que me dijo Yo, 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 yo ¡Gira ruleta! ¡Gira! Delicias de la Corvina de Sauces 8 Con servicio a domicilio Llamando al 512-7065 Una maravilla Delicias del mar Estupendamente exquisitos El número 40 y 40 y 40 y 40 ¡Ay! Número 41 ¿De quién se trata Productions? Mafer Tutibén Mafer Tutibén Se lleva entonces Otra delicia de la Corvina de Sauces 8 Ahí esta chica Fanática de la Corvina de Sauces 8 ¿Verdad? Es la primera vez que participa Pelito Por eso ya me dijo Yo solamente voy a participar Por la Por la Por la Corvina de Sauces 8 Ahí está Mire Entró Tiganos Es que aquí todo el mundo Entra y de entrada Va por Ganando y ganando Ganando y ganando Y yo me siento realmente Complacido de ser el vínculo De Como ustedes Y nuestros queridísimos Auspiciadores Así que Ahora Nos vamos a desintoxicarnos Muchas veces Las enfermedades Comienzan a progresar Porque no Tenemos nosotros La costumbre La cultura De la prevención Sandra Mercado Biomagnetismo Hoy nos ofrece Terapia Desintoxicación iónica Baño a vapor Con aromaterapia Y cromoterapia Masaje corporal Electrocultura magnética Sandra Mercado Está ubicada En la calle 24 Dos mil trescientos nueve Entre Nicolás Augusto González Y Rosendo Avilés ¿Y qué sabe Production? Sandra Mercado Nos da Una orden De veinticinco dólares Mira como Un solo dólar Te vas a ganar Una orden De veinticinco dólares En los servicios En los servicios Que brinda Sandra Mercado Biomagnetismo ¡Viva! ¡Viva! Sandra Mercado Biomagnetismo Te repito La dirección Estela Calle 24 Dos mil trescientos nueve Entre Nicolás Augusto González Y Rosendo Avilés A tres cuadras Del hospital Marianita De De Suskin Se va a donde Sandra Mercado Número dieciocho Y usted me dice El número Production Lía Rodríguez ¡Lía Rodríguez! Felicitaciones A Lía Rodríguez Va a ver que usted Va a quedar Plenamente Contenta Contenta Dichosa Y Feliz Con este premio De Sandra Mercado Biomagnetismo Y usted no espere No espere No espere más Llame Llame inmediatamente Al 09917 89601 O al 09924 30028 Haga su reservación En Sandra Mercado Biomagnetismo Eso sí Les recuerdo Que los premios De Gira Ruleta Gira No son acumulables Ni transferibles ¡Ay! Que parís Ahora no mata gente Decía mi abuelita ¡Ay! Oiga Que guapa que está usted Con esa cabellera Production Y algún día Les voy a presentar La production Es guapísima Es guapísima Y claro Yo sé Yo sé ¿A dónde se fue? Díganlo para que escuchen Todo Que escuchen Todos mis seguidores Y amigos de Gira Ruleta Ay Yanela Peluquería Unisex Por supuesto Yanela Peluquería Unisex Que en esta ocasión Nos va a premiar ¿Con qué? Con un estilo Un corte de cabello Con estilo Espectacular Para dama Caballero Niño Con lo que tú quieras ser Ya ese es asunto tuyo Pero Yanela igual Te atiende con el cariño La entrega Y el profesionalismo Que la caracteriza Decimos Y la Ruleta ¡Ira! Yanela Peluquería Unisex Está ubicada en la Ciudadela Atarazana Yanela Peluquería Unisex Está ubicada en la Ciudadela Atarazana Manzana A7 Villa 1 Con el número 0985572290 Y el número 21 se hace alrededor a este premio ¡Corte con estilo Yanela Peluquería! ¡Corte con estilo Yanela Peluquería! ¡Vicky Salazar! ¡Vicky Salazar! ¡Vicky Salazar con su hermosa cabellera! Ahora va a ver qué ¿Qué se irá a hacer Vicky? Porque ella siempre nos está sorprendiendo ¡Felicitaciones a Vicky Salazar! Y a usted también le felicito por tomar la sabia decisión De ir donde Yanela Peluquería Unisex Recuerde Yanela Al 0985572290 Ella tiene su local en la Ciudadela Atarazana Manzana A7 Villa 1 ¡Yanela Peluquería Unisex! ¡Ah! ¡Ay! Y ahora sí Oiga Estamos venciendo a la pandemia La estamos venciendo de verdad No solamente por el cuidado que tenemos Sino por el amparo El amparo de un laboratorio Que está encargado de hacer de la medicina natural Un verdadero soporte para nuestra gente del Ecuador y del mundo Me refiero a Nature's Garden Nature's Garden Que promueve la salud y el bienestar humano A través de productos naturales Para el sistema respiratorio Inmunológico, nervioso y digestivo Nature's Garden tiene una maravilla de cosas Miren, tiempos fríos ahora Que está siendo mucho frío Imagínense, hay que protegerse muy bien Tengo una amiga que me dice ¡Ay Pelito! Yo no solamente que me cubra con una cobija Sino también con mi cobija de dos orejas Por si acaso Porque mire, ella cuando comenzó con problemas de gripe, de tos y todo eso Eucamiel, eucamiel, sí, eucamiel No se complica la vida Porque eucamiel tiene ¡Ay! Es un jarabe para la tos Con miel y eucalipto Y viene con la garantía de Nature's Garden Porque Nature's Garden es la medicina natural Que te hace bien ¡Ahí está! Production está emocionada viendo por otro lado a una compañía en el dúo ¡Ay Production! Le voy a poner una punta ¡Pelito de leer! Giro a esa ruleta para saber quién se lleva en la ruleta ¡Esta es la emoción que tengo! Que usted no gira y no gira esa ruleta ¡Gira ruleta! ¡Gira ruleta! ¡Gira! ¡Gira! Hacemos estos premios de Nature's Garden Premios para ti Número treinta y ocho Treinta y ocho Que corresponde aquí en Production Eddy Benavides Eddy Benavides se lleva los productos de Nature's Garden Feliz de la vida Que eran nuestros queridos amigos Nuestros queridos jugadores y participantes Con su funda de productos de Nature's Garden ¡Epectacular! ¡Felicitaciones a Eddy! Creo que también participa por primera vez, Eddy Eddy ¡Así es Pelito! ¡Tenemos nuevos participantes! Eddy Eddy Eddy! Eddy 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 ¡Qué linda jugó aquí! ¿Qué le sucede, Pelito? Ay, nada, que me invitaron a dar una vuelta en un carro, un amigo. Oiga, pero qué cosa, qué experiencia más horrible. ¿Por qué, Pelito? Ay, porque no le vaya el aire acondicionado, me digo, en el carro. Yo me sofocaba y entonces estaba perdiendo el glamour y toda la compostura. Ay, que no le pase a usted. No expongan a sus amistades, a sus invitados, a quienes lleven su vehículo de una manera tan incómoda, porque el calor de Guayaquil es lindo, rico, abrazador y todo, pero hay momentos en que el sol cae de una manera tan, tan calicular. Así que, bueno, uno se agota, se agota, pero para que no le pase eso. ¿Qué nos sugiere? Ay, lo mejor de lo mejor, los repuestos de Autoclima S.A. Autoclima S.A. Refrigeración Comercial Automotriz. ¿Y dónde lo encontramos? Ay, dónde. Production en Huancabinca, 1803 y Avenida del Ejército. Y el número telefónico para cotizaciones es el 099-755-4648. Autoclima S.A. En estos momentos tiene una promoción espectacular de compresores para vehículos para el sistema de aire acondicionado. Y este compresor sirve para muchas marcas como Aveo, Optra, Mazda, Gran Vitara, D-Max. Así que, D-Max usted si no es posible estar todo fresquecito en el carro con unos repuestos de calidad, con un compresor espectacular. Ahí está en la imagen, ¿verdad? Este compresor espectacular de Autoclima S.A. Llame, llame inmediatamente al 099-755-4648. Y yo digo gira, ruleta, gira, porque en Autoclima S.A. te vas a ganar un bono espectacular. ¡Te les cuento! Y gira, ruleta, ¡gira! Autoclima S.A. Instalación, reparación, mantenimiento y repuestos para todas las marcas de vehículos. No te olvides, no te olvides, ¡ay, no te olvides! Número 12, no te olvides que acabas de ganarte el descuentazo, un bono de descuento de Autoclima S.A. Eddie Benavides. ¡Eddie Benavides! ¡Ay, Eddie Benavides es el que me llevó en el carro, puede ser! Bueno, Eddie, ahora sí ya no tienes pretexto, anda inmediatamente a Autoclima y te compras este compresor espectacular, ya tienes tremendo descuentazo. Y el carro de él creo que es un Aveo, es un Octra, creo que es un Mazda, un Gran Vitara, un D-Max, ¡ay, no sé! Pero ese carro rodaba igual. Así que ya saben, para cualquiera de esas marcas, su compresor de Autoclima S.A. ¡Felicitaciones a Eddie, 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 Eddie! ¡Muy bien! Y ahora, ¡ay! Bueno, déjeme decirle que a veces los problemas de los carros no se dan solamente en el sistema de refrigeración. ¡Aun sobre con excuse me! Problemas mecánicos tremendos. Y saben que he logrado. He conseguido uno de los mejores mecánicos del barrio Garay. Usted sabe que este barrio guayaquileño se especializa por tener a lo mejor de lo mejor de la mecánica nacional e internacional. Por eso es que los invito hoy a que le demos la bienvenida a Fabricio Vélez. Fabricio Vélez, servicio mecánico automotriz. Fabricio Vélez nos obsequia en esta ocasión para Gira Ruleta Gira un chequeo completo de la A a la Z de su vehículo. Y le dirá qué problemas tiene, qué inconvenientes tiene, cómo solucionarlos. Y además, tiene unos precios formidables y una atención que lo caracteriza por ser una persona muy amable y condescendiente con el cliente. Así que, vamos a ver quién se lleva este chequeo general de su vehículo completamente gratis. Cuando yo digo, Gira Ruleta. Fabricio Vélez está allí en el barrio Garay en la calle. Ismael Pérez Pazminio y Sucre en toda la esquina. Usted puede llamarlo al 093-988 o al 0034. El número 50. ¡Ay, el último número de la ruleta! ¿Se trata de quién, Production? Michael Muñoz. ¡Michael Muñoz ya tiene cómo ir a hacer un chequeo completito de su carro! No es que te van a cambiar bujillas, ni bandas, ni repuestos a esas cosas. Es un chequeo completo. Y aprovecha, aprovecha porque realmente te van a dar todos los detalles que necesitas para que tu carro funcione perfectamente. Servicio Mecánico Autocotriz de Fabricio Vélez. Telefono 093-988-0034. ¡Ay, qué delicias! ¡Qué delicias, 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 que más delicias que encontramos aquí en Gira Ruleta Gira. ¡El toque de Cori! ¡El toque de Cori! Sí, el mismo, ya la gente sabe que el toque de Cori está en la Ciudad de Landaval Norte y nos brinda tortas para toda ocasión. Dulces, dulces, deliciosos, una cama completa de dulces, deliciosos y también bocaditos de sal. Oiga y en esta ocasión, adivine qué vamos a dar. ¿Qué vamos a dar, production? Unas porciones de guantán, unas mini porciones de guantán. ¡Oh, cala, pato, placha, a toque de Cori! Te va a comer guantán, que te haya puesto una linda. ¡Felicitaciones! Y es que todos están esperando las delicias del toque de Cori. Además, no te olvides de ver la ruleta número 2. Porque en la ruleta número 2 estaremos sorteando. ¡Qué cosa, production, el nombre del toque de Cori! Un molde familiar de dulce de tres leches. ¡Es el premio del toque de Cori para todos los participantes del mes de agosto de Gira Ruleta Gira! Si necesitas que la ruleta gire, ya viene el toque de Cori y te da este... ¡O se que tan especial como es el molde de familiar para todos, dulce de tres leches! ¡Fantástico! Dulce de tres leches para todos, un molde familiar que te lo vas a llevar. Así que no te pierdas de aquí, te saltas inmediatamente a ver la ruleta número 2, donde se va a realizar el sorteo a nombre del toque de Cori. Y ahora, vamos a ver quién se lleva nuestro premio. ¿Qué dice usted? ¡Así es, Pelito! ¡Gira, ruleta! ¡Gira! ¡Ripito que te vas a llevar! ¡Wantam! 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 Una orden de guantada a nombre del toque de Cori deliciosa espectacular! ¡Haga sus pedidos al 099-7293-806! ¡Cumpleaños, matrimonios, quiseañeras, divorcios! ¡Número 11! ¡Son los mini guantámpara Keilin Rodas! ¡Keilin Rodas! ¡Felicitaciones a Keilin Rodas! ¡Ella se lleva entonces estas delicias! ¡Y ahora nos vamos! ¡Pelito, Pelito! ¡Ay, dígame por dónde se te pasa! ¡Están tristes nuestros participantes! ¡Ay, ¿por qué? ¡Si está lindo el programa! ¡Porque no se han ganado la cordina, Pelito! ¡Ay, no se preocupe! ¡No coman ansias! ¡Que ya el abogado Carlos me dijo! ¡Pelito, Pelito! ¡No se preocupe! ¡Puede usted dar dos cordinas en la ruleta! ¡Así que gracias, abogado Carlos! ¡Usted siempre es condescendiente con mi pueblo sufrido y aguantador! ¡Y la ruleta! ¡Viva! ¡Vamos a ver entonces quién se lleva esta ruleta! ¡Pero usted no espere! ¡Ya va inmediatamente al 512-7065! ¡Que es el número donde puede hacer su peligro a domicilio en la corvina de Sauces 8 y su gastronomía espectacular! ¡Vamos a ver el número 14! ¿Número 14 que corresponde a quién? ¡Danesa Briones! ¡Danesa Briones! ¡Se lleva entonces el gran premio de la corvina de Sauces 8! ¡Congratulations! ¡Sábado 29 de agosto del Chueni Chueni! ¡40 dólares que en este momento se van a tu hogar! ¡Cuándo yo diga, gira ruleta! ¡Gira! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Llama inmediatamente! ¡Haz la reservación anticipada de tus números en la ruleta para que no te quedes fuera! ¡Luego me envías la copia, la foto de tu papeleta de depósito o transferencia y apróntate a ganar el número 17! ¡Atención, please! ¡Número 17! ¡¿Quién se lleva los 40 dólares?! ¡Producción! ¡Blanca Ceballos! ¡Blanca Ceballos! ¡Ay, Blanca Ceballos! ¡En esta ruleta número 1! ¡Ha sido la feliz ganadora! ¡Blanca Ceballos ha venido participando desde los inicios de la ruleta! ¿Verdad? ¿Es así, production? ¡Así es, Pelito! Bueno, y se ha ganado un sinnúmero de premios de nuestros oficiadores y ahora le toca ganarse el premio mayor de los 40 dólares! ¡Congratulations a Blanca Ceballos! Y nosotros vamos a continuar con esta ruleta de la diversión, de los premios y de la alegría la próxima semana. Así que ya sabes, llama inmediatamente, reserva tus números, haz tus depósitos, no te quedes fuera, ¿sabes? ¡Pirilín! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias!